Pues estamos inmersos en esta situación de riesgo y queremos hacer un llamado de atención a la ciudadanía para que tome las precauciones necesarias. Como mexicanos no nos gusta planear ni ser previsores y todo lo andamos resolviendo a última hora. Y ya nada más cuando sabemos que viene el huracán es cuando nos ponemos a comprar todo lo necesario. Yo creo que podemos tomar las medidas preventivas y formar por ahí un área en donde tengamos alimentos no penecederos, que tengamos un abastecimiento suficiente de agua y todos aquellos recursos necesarios en esos días críticos de un huracán. Tener los documentos familiares o de valor en buen resguardo, pensando en áreas donde se inundan, entonces poder preservar estos productos.